Hola, buen día, buen día, buen día, bienvenidos, el gusto de saludarnos, estamos listos, no tengo reloj hoy, che, mira, 9 y 5, menos mal, 9 y 5 en la República Argentina, bienvenidos, estamos listos para iniciar una nueva edición del show de la mañana, ¿hasta qué hora? Hasta el mediodía, hasta las 12 en punto, porque a las 12 en punto comienza el noticiero de Canal 12. Señores, bienvenidos, estamos listos, mira, empilchado con un saquito así, medio pum pum para arriba, ¿no? Bueno, mira, pum pum para arriba este saquito. Bueno, este es de la colección de Agustino, camisita roja, y fíjense ustedes, en el HD se debe notar, Bárbaro, los dibujos que tiene, los impresos que tiene el saco, que son como unos florones, ¿no? Una cosa muy linda. Camisa roja, jean y zapatitos al tono, que están fantásticos, estos son una especie de marmolado, marmolado, sí, el caballero rojo con la camisita, está buena, ¿eh? Mirá, está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, señores, bienvenidos, estamos listos para arrancar todo esto de Agustino en cualquiera de los locales, Shopping de la Duarte Quiroz, Patio Olmos, Paseo del Buen Pastor, Fray Mamerto Esquivo al 1400, que es allí donde está la central, ¿eh? Ahí en Fray Mamerto Esquivo al 1400, si no tenés el primer gran outlet premium de la Argentina, ahí tenés solo oportunidades, grandes oportunidades, pero la mejor oportunidad es la que termina mañana. Tenés hoy y mañana exclusivamente para Enamorados de Agustino. ¡Hola! 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 Los versos más tristes esta noche, pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, si amas la poesía, una brisa suave de otoño, el ruido de la sola llegando a la costa, el olor de una prenda nueva, sos amante de Agustino. Pensando en vos, te hacemos descuentos de un 50%, sí, un 50% en todos nuestros productos de cuero, porque si amás la vida, amás Agustino. Sí, un 50% en todos nuestros productos de cuero. ¡Hola!